Shhh, no hagas ruido que va a venir mi mamá, estupida. ¿Qué pasa acá? ¿Qué mierda haces vestida así vos? ¿Cómo? ¿Por qué mierda te vestís así? Mira cómo te parte al medio ese pantalón que sos tonta vos. Todos te van a mirar después de abajo. Mamá, no sea exagerada, si me estupo pone otra sopa. No, no, ya te pasa vos como te andas vistiendo. Te andas pasando ya vos. Mamá, si te viste a la chica ahora. ¿A dónde mierda te vas? ¿Quién te ha dado permiso? No vamos a tomar unos mates, mamá, con las chicas. Sí, a tomar mate. Te la bombilla, te van a dar el mate a vos. Nunca, nunca puedo hacer nada yo. No, no, y la chiquita esta viene. Aparece cuando hay joda, mamá. Cuando hay joda ella viene, pero lunes, martes, ya no aparece. Viernes, sábado, domingo, te quiere sacar de joda, mamá. Mamá, no le digas sí a ella, no tiene nada que ver. No, mamita, ya me canso de decirle a usted. No la quiero acá yo porque usted joda, 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 mamá con esta y se lleva todo a los mates. Pero doña Maris, la Cami me ha invitado. Siempre hace lo mismo cuando yo tengo que salir, pero cuando sale la otra la deja salir en bola y nadie le dice nada. Tu hermana ya es grande, vos tenés 17 años. No, a qué me importa mi culo mío, yo voy a salir igual. Intenta salir, te voy a partir el palo de les come la espalda.